Y si vamos ahora con otras informaciones, Grecia hará más y drásticos recortes en los salarios y pensiones a cambio de un préstamo de 130 mil millones de euros. Este nuevo plan de autoridad dio lugar a violentas protestas en el centro de Atenas. Con disturbios, peleas e incendios, protestó el pueblo de Atenas ante los últimos recortes que el parlamento griego ha aprobado para recuperar la estabilidad económica del país. Las medidas más impopulares son el recorte de 15 mil puestos en el sector público y la rebaja del salario mínimo en 20%. Las protestas dejaron un saldo de 130 detenidos, 100 heridos y cerca de 34 edificios incendiados. El primer ministro Lucas Papademos aseguró que el plan podría ayudar a Grecia a salir de la recesión el siguiente año.